Diego Zavala ingresa con el número 7 para ahí en Ocampo, a la cancha nacional, primer cambio, después lo repito, Lozano y al centro, al área, cabeza azul, ahora sí, gool, 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 creció solo en el corazón del área para cabecearla contra un palo de Santiago Silva que nada pudo hacer ante el potente camisazo del Pumito Gigliotti y Nacional en 14 minutos de la etapa complementaria se pone en ventaja en su gran parque central ante su gente, ante su público, Nacional 1, Boston River 0, Ezequiel y Pablo. Bueno, yo lo dije antes del comentario que me diste recién, olor a gool, lo dije antes porque Nacional venía ya hirviendo, había hecho un trabajo espectacular el Boston, la verdad que lo dejaron solo a Gigliotti y no perdonó por la altura, no le dio para cerrar toda la línea, entró muy bien Gigliotti, el argentino de esto tiene escuela y por el aire deliveló el partido, ahora claro merecedor del partido, bueno no me ladré pero la verdad que fue un gol, adelante. Golazo, golazo ahí, golazo, qué buen centro, qué buen centro metieron a la Osa, apareció Gigliotti y metió un cabezazo, claro se demodó dos segundos el defensor de Boston River que fue Mancebo, no, Marco Mancebo que lo marcaba el 3 y Gigliotti metió el cabezazo hacia abajo, picó y entró la pelota, se lo lamenta el técnico Iturralde que no lo puede creer, había hecho un gran esfuerzo de Boston River jugando un partido muy ordenado y táctico, ahora hay una falta de un tiro River a favor de Boston River, a ver si el Sastre encuentra el empate rápidamente. Bueno con la pelota, colega, el plato se agarra, puede estar en el segundo, saca la defensa que llega de frente, Fagundes que se muestra, Fagundes pisa en el Fagundes... ¡Gol! ¡Gol! ¡De Nacional! Lo hizo Franco, lo hizo Fagundes, apareció solo tras un rechazo de la defensa de Boston River, Rivers internó en el área eludió a dos futbolistas y se la colocó lejos del alcance del futbolista hablamos de Santiago Silva y en cuanto en 67 minutos de partido nacional encuentra el segundo nacional 2 Boston Rivers 0 nacional más finalista que Neute en este torno intermedio la verdad que espectacular un golazo, todo bien hecho por Fagunde, la única macana que fue a la tribuna a gritar el gol le sacaron tarjeta amarilla al santo cuete pero está bien está bien, está bien por el equipo tricolor ahora sí, ahora las cosas cada una es en su lugar bueno, creo que con esto nacional se consagra, lógico merecedor de ser finalista el equipo la verdad encontró la brecha ahora Boston Rivers creo que necesita un cambio de visión, ya vio que no no le dio el resultado que vino a buscar el primer tiempo lo hizo bien pero en esta nacional encontró abrir el candado que le había puesto el Boston Rivers durante los 45 primero y ahora se despacha con dos geniales golazos que ahora Boston Rivers tiene que salir a buscar por lo menos el descuento el descuento por lo menos el gol del honor por lo menos para ponerse a tiro se le hace cuesta arriba al Boston nacional disfruta en su cancha de una lógica victoria con dos hermosos golazos que verdaderamente lo merecía adelante en su cancha Gracias.